Capítulo 1 Un entierro Esa mañana enterraron a Sebastián. El padre Pernía, que tanto afecto le profesó, le había puesto la sotana menos urcida, la de visitar al obispo, y el manteo y el bonete de las grandes vocaciones. Un entierro no era un acontecimiento inusitado en Ortiz, por el contrario, ya el tanto arrastre de las alpargatas había extinguido definitivamente la hierba del camino que conducía al cementerio, y los perros seguían con rutinaria mansedumbre a quienes cargaban la urna o les precedían señalando la ruta mil veces transitada. Pero había muerto Sebastián, cuya presencia fue un brioso fregón de vida en aquella aldea de muertos, y todos comprendían que su caída significaba la rendición plenaria del pueblo entero. Si no logró escapar de la muerte de Sebastián, joven como la madrugada, fuerte como el río en invierno, voluntarioso como el toro sin castrar, no quedaba a los otros habitantes de Ortiz, sino la resignada espera del acabamiento. Al frente del cortejo marchaba Nicanor, el monaguillo, sosteniendo el crucifijo en alto, entre dos muchachos más pequeños y armados de elevados candelabros. Luego, el padre pernía, sudando bajo la tela del hábito y el sol del llano, enseguida, los cuatro hombres que cargaban la urna y, finalmente, treinta o cuarenta vecinos de rostros ferrosos. El ritmo pausado del entierro se adaptaba fielmente a su caminar de enfermos. Así, paso a paso, arrastrando los pies, encorvando los hombros bajo la presión de un peso inexistente, se les veía transitar a diario por las calles del pueblo, por los campos medio sembrados, por los corredores de las casas. Carmen Rosa estaba presente. Ya casi no lloraba. La muerte de Sebastián era sabido por todos. Ella misma no la ignoraba. Sebastián mismo no la ignoraba. Desde hacía cuatro días. Entonces comenzó el llanto para ella. Al principio luchó por impedir que llegara a sus ojos, esa lluvia que le estremecía la garganta. Sabía que Sebastián, como confirmación inapelable de su sentencia de muerte, solo esperaba ver brotar sus lágrimas. Observaba a los angustiados ojos febriles espiándole el llanto y ponía toda su voluntad en contenerlo. Y lo lograba. Merced a un esfuerzo violento y sostenido para deshacer el nudo que le enturbiaba la voz, mientras hallaba en la larga sala encalada donde Sebastián se moría. Pero luego, al asomarse a los corredores en busca de una medicina o de un vaso de agua, el llanto les desportaba los ojos y le corría libremente por el rostro. Más tarde, en la noche, cuando caminaba hacia su casa por las calles penugrosas y, más aún, cuando se pendía él, en espera del sueño, Carmen Rosa lloraba inacabablemente y al tanto llorar le serenaba los nervios. Le convertía la desesperación en un dolor intenso, pero llevadero, casi dolor tierno después. Cuando el amanecer comenzaba a enredarse en la ramazón del Cotoperín y ella continuaba tendida con los ojos abiertos y agregados, aguardando un sueño que nunca llegaba. Ahora marchaba sin lágrimas, confundida entre la gente que asistía al entierro. Habían dejado a la espalda las dos últimas casas y remontaban la leve cuesta que conducía a la entrada del cementerio. Ella caminaba arrastrando los pies como todos, en la misma cadencia de todos. Pero se sentía tan lejana, tan ausente de aquel desfile cuyo sentido se negaba a aceptar, que a ratos parecíale que ella y la que caminaba con su cuerpo eran dos personas distintas. Y que bien, la una podía seguir con pasos de autómata hasta el cementerio, en tanto que la otra regresaba a la casa en busca del llanto. Dos mujeres la acompañaban. A un lado su madre, Doña Carmelita, con el mohín de niño asustado que la vejez no había logrado borrar, llorando no tanto por Sebastián muerto, como por el dolor que sobre Carmen Rosa pesaba, sintiéndose infinitamente pequeña y miserable por no haber podido evitarle a la hija aquel infortunio. A la izquierda iba Marta, la hermana, preñada como el año pasado, heroicamente fastigada por aquella lenta marcha bajo el sol. Carmen Rosa advertía en la atmósfera la fluencia del amor de las dos mujeres, la ternura de Ampa sosteniéndola para que no diera consigo en tierra. En el estrecho final, cargaron la urna cuatro hombres jóvenes, como Sebastián, aunque no vigorosos como lo fuera él antes de caer. Eran cuatro perfiles de ocre, abusados con la cabeza de Gabilán. Su juventud naufragaba en las miradas tardas, en los desfiladeros de los pómulos, en los pliegues que circundaban los ojos. Uno de ellos, privo hermano de Sebastián, había venido en burro desde Parapara. Los otros tres eran de Ortiz y Carmen Rosa los conocía desde niño. Había corrido con ellos por los márgenes del payas. Había matado palomas montañeras junto a con ellos. El más alto, Celestino, sobre cuyos hombros caía poco menos del peso total de la urna, había estado siempre enamorado de ella. Desde que corrían a la par del río y mataban pájaros, ahora cargaba el cadáver de Sebastián, soportando el mayor peso por ser el más alto, y dos lágrimas de hombre le bajaban por los pómulos angulosos. Se divisaba ya la tapia del cementerio, su humilde puerta con cruz de hierro en el tope y festones encalados a los lados. Carmen Rosa recordaba el texto del cartelito escrito en torpes trazos infantiles que colgaba sobre esa puerta. No salte la tapia, para entrar pida la llave. La tapia era de tan escasa altura que bien podía saltarse sin esfuerzo, y no había quien pedir la llave, porque nadie cuidaba el cementerio desde que murió el viejo Lucio. El gamellote y la paja sabanera se hicieron dueños de aquellas tierras sin guardián, campeaban entre las tumbas y por encima de las sellas. Ocultaban los nombres de los difuntos, asomaban por sobre la tapia diminuta. A escasa distancia de la puerta, la marcha del cortejo se tornó lentísima. Los cuatro hombres que llevaban la urna iniciaron con gravedad la ceremonia ritual, un viraje de sus pasos destinado a hacer girar el ataúd, hasta situarlo hasta el frente del portal del cementerio, como en una conversación de escuadra militar, pero incalculablemente más despacio. Tres de los cargadores giraban alrededor de aquel que se mantenía en el ángulo delantero izquierdo. Este último se limitaba a mover los pies, levantando mareas de polvo seco, simulando pasos que no daban. Era una evolución muy semejante a la que cumplían los cargadores de la imagen de Santa Rosa. Cuando la procesión doblaba la última esquina de la plaza y tomaba el rumbo de la iglesia, cesaron los borbullos y los rezos. Las mujeres acallaron el llanto por un instante y solo se oyó el arrastre y sócrono de los pies, un largo y patético chas-chas que encerraba para aquellos hombres una hoja expresión de despedida. Después se lo enterraron. Eso no lo vio Carmen Rosa. Cerró los ojos con desesperada fuerza. Reclinó la cabeza sobre el hombro de la madre. Sintió en la garganta una sal de lágrimas que ya no salían y en el costado una herida casi física como de lanza. A sus oídos llegaron confusamente los latinazos roncos del padre Pernia y la voz atiplada del monaguillo que decía amén pensando en otra cosa.